Hola que tal sean bienvenidos una vez más a su canal tu informe farmacéutico. En este vídeo vamos a hablar acerca del albendazol como suspensión oral. Vamos a conocer para qué sirve este medicamento, cómo hacemos la dosis pediátrica, la dosis para los niños y cómo se debe utilizar este medicamento. Antes de comenzar con el vídeo les invito a que visiten y se suscriban a mi otro canal donde subo vídeos relacionados acerca de temas relacionados a la salud, las enfermedades, los procedimientos y análisis que se realiza con un fin diagnóstico. Para que puedan visitar mi otro canal voy a estar dejando en la descripción del vídeo. Ahora sí comencemos con este vídeo. El albendazol. El albendazol es un medicamento antielmíntico que se utiliza para el tratamiento de las infecciones por gusanos o parásitos intestinales, ya que este medicamento actúa desintegrando al gusano o parásito y de esa manera provoca su eliminación por las heces, a través de las heces. Se puede encontrar en presentaciones como tabletas masticables de 200 miligramos, tabletas de 400 miligramos, suspensión oral de 100 miligramos en 5 mililitros. Estas son las presentaciones que se encuentran normalmente los más comunes en el Perú, así que puede haber otras presentaciones en otros países. En este vídeo vamos a hablar acerca de este medicamento como suspensión oral de 100 miligramos en 5 mililitros. Ya en otros vídeos estaremos hablando sobre otras presentaciones que puede haber de este medicamento. El medicamento albendazol está indicado para poder tratar la infestación por las lombrices que es causado por el ascarilombricoides, los oxiguros que es causado por el enterobius vermicularis y la ankylostomiasis que es causado por la ankylostoma duodenale o necator americanus. La trichuriasis que es causado por el trichuris trichuria y la istrongiloides estercoralis y la teniasis, la teniasolium, la larva migrans cutánea. Estas son las indicaciones de este medicamento, el albendazol. Vamos a conocer la dosis estándar. Ojo, les vuelvo a repetir, la dosis estándar de este medicamento que vamos a realizar en este vídeo es sobre la suspensión oral de 100 miligramos en 5 mililitros, ya que en otros países puede haber tal vez otras presentaciones de este medicamento. Es por eso que les vuelvo a recalcar, recalcar que la dosis estándar que vamos a realizar de este medicamento en este vídeo es sobre la suspensión oral de 100 miligramos en 5 mililitros. Para la ascariasis, la enterobiasis y la trichocefalosis, para los adultos y niños mayores de 2 años, la dosis estándar es de 20 mililitros de la suspensión como dosis única. Y para los niños de 1 a 2 años, para poder tratar el mismo efecto que es la ascariasis, la enterobiasis y la trichocefalosis, para los niños de 1 a 2 años, la dosis estándar es de 10 mililitros de la suspensión como dosis única. Para poder tratar la estrongiloidiasis, la teniasis, aimenolepiasis, en los adultos y niños mayores de 2 años, la dosis estándar es de 20 mililitros de la suspensión una vez al día durante 3 días. Y para poder tratar tratar la clonorquiasis o pistorquiasis, en los adultos y niños mayores de 2 años, la dosis estándar es de 20 mililitros de la suspensión dos veces al día durante 3 días. Para poder tratar la giardiasis, en los niños de 2 a 12 años, la dosis estándar es de 20 mililitros de la suspensión una vez al día durante 5 días. Y para poder tratar la larva migrans cutánea, en los adultos y niños mayores de 2 años, la dosis estándar es de 20 mililitros de la suspensión una vez al día durante de 1 a 3 días. Y para poder tratar la ansilostoma duodenale, en los adultos y niños mayores de 2 años, la dosis estándar es de 20 mililitros de la suspensión una vez al día durante 3 días. Si te está gustando el vídeo me gustaría que te suscribas al canal, le dieras like al vídeo y dejes un comentario mencionando la razón por el cual estás viendo este vídeo. Las contraindicaciones del albendazol. El albendazol está contraindicado su administración en pacientes con una insuficiencia renal y hepática grave, moderadamente grave, y no se debe administrar en los niños menores de 2 años. Y está contraindicado su administración en aquellos pacientes con antecedentes de alergia o hipersensibilidad al albendazol. Las reacciones adversas. Los efectos secundarios que se pueden presentar en el paciente cuando se administra a una dosis elevada o en aquellos pacientes hipersensibles o sensibles a este medicamento, puede causar un dolor abdominal, puede causar náuseas y vómitos, puede causar también una fiebre, mareos y dolores de cabeza. Si uno de estos síntomas es intenso o ves que no desaparece, debes informar a tu médico o farmacéutico para que así pueda descartar si estás realizando alguna reacción alérgica a este medicamento. El modo de administración es por vía oral. El desparasitante, que viene a ser el albendazol, se debe tomar con los alimentos, porque de esa manera el medicamento se absorbe mejor. No es necesario el ayuno, pero si lo tomas en ayuna, puedes comer de manera inmediata. No altera de ninguna manera la presencia del alimento. Durante la lactancia. No debe administrarse este medicamento durante la lactancia, debido a que hay escasos estudios y no hay un estudio que haya concretizado su administración de este medicamento, es decir, su seguridad durante la lactancia. Durante el embarazo. Este medicamento durante el embarazo no debe administrarse en las mujeres que se creen que están embarazadas o están embarazadas. Si se puede administrar o no, debe ser aprobado por un médico o un farmacéutico. Recuerda, ante cualquier duda, acude siempre a tu médico o farmacéutico. Muchas gracias por su atención. Les invito a que se suscriban al canal para que así no se pierdan ningún video al momento que yo suba.